Aracena, tercera carrera de trail. Mucho viento y mucho frío. La ruta va a hacer unos 17 kilómetros. Empezamos por Aracena, llegamos a Linares de la Sierra y volvemos. Y ahora vamos a ir calentando motores. Linares de la Sierra y volvemos a laker. No, no, no. Estas sonidos de la carrera. La carrera de la Sierra y volvemos a la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!